Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez les traigo una ronda más de Mix Weekend, que es un evento de ofertas en el cual varias tiendas sacan algún producto con un precio que puede ir desde 55 hasta 77 Lindens, y en los vídeos anteriores les he mostrado las imágenes de estos productos para hacerlo un poco más rápido y para que puedan ver la mayoría de las tiendas, y esta vez quería grabarles así para mostrarles dónde pueden ustedes ver la galería completa y también obtener los links a las tiendas, y la primera forma para obtener la galería completa de este evento es unirse al grupo del evento aquí dentro de Second Life, que les dejaré el link en la descripción del vídeo, y en avisos ellos cada fin de semana suben un hud que ustedes se lo agregan y desde ahí pueden obtener la lista y también una nota con los links a las tiendas. Y cuando te pones el hud luce así, como pueden ver salen las imágenes de los productos en oferta, va cambiando automáticamente, pero también si tú le das clic puede ir cambiando, ya si quieres que vaya más rápida la lista y que puedas ver más rápido las imágenes. Y aquí mismo donde dice Langmar y Not Car, si ustedes le dan clic les va a dar una nota con la lista de todas las tiendas y los links para poder ir a ellas. Y al abrir la nota aquí tenemos toda la lista de las tiendas participantes y está dividido por categorías entre ropa de mujer, ropa de hombre, accesorios, maquillaje, etc. Y aquí pueden ver también las imágenes y los links a las tiendas y también una pequeña descripción del producto. Y también desde aquí pueden ir a la galería oficial que es desde la página oficial del evento. Y aquí les muestro la página oficial del evento donde pueden ver la galería de todos los productos que están en oferta y si le dan clic les abre la imagen y ya les da la información completa, les da el nombre de la tienda, el nombre del producto y también el link para poder ir a la tienda. Yo siento que esta es la forma más rápida de obtener toda la información de estas ofertas. Y esta vez sólo tengo para mostrarles dos productos de los que están en ofertas que son este vestido que igual incluye los zapatos y son de la tienda Furtacor y está a 60 lindens. Aquí les muestro también los zapatos para que los puedan ver, están muy lindos, me encantó que fuera así de cintas. Y aquí les muestro el hood que incluye todas estas texturas y también incluye las texturas para los zapatos, desde aquí lo pueden cambiar y combinar a su gusto. Y el segundo producto de esta misma tienda es este suéter para hombres que también está a 60 lindens y este es el hood con los diferentes colores que puede tener el suéter, igual está muy lindo para los chicos. Y esto sería todo por este vídeo, recuerden que este evento de ofertas está cada fin de semana, los días sábados y domingos, todos los links y toda la información se las dejaré en la descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besoos...